Muy buenas chavalas gente people que tal como estamos yo soy Zemtex y esto es Battlefield 4 y esto es Amanecer es el mapa en el que pone punto final a esta mini serie que he hecho de Battlefield 4 en lo que respecta a los mapas normales la próxima vez que nos demos cita en este juego ya será con mapas premium este es un mapa que bueno es una mezcla de todos los mapas bajo mi punto de vista a excepción del de zona inundada un momentito es un mapa que mezcla que mezcla zona urbana muy muy me recuerda enormemente a a Seek of Shanghai de acuerdo pero no es al cien por cien urbano es decir es una especie de de espacio a tratamiento urbano eso sí pero también hay algunos algunos recovecos que sugieren que también puede ser un mapa considerado como 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 de vegetación como de de campo vale uff no sé ni de dónde ha venido amigo vale perfecto es un mapa que nunca he entendido por qué pero pero no aparece no aparece demasiado de las rotaciones de los jugadores vale no me preguntéis por qué pero no sé si es porque nos gusta porque es un mapa que no tiene no entraña demasiada técnica ni demasiada estrategia en relación a otro tipo de mapas nunca he sabido por qué pero no no sé es como como el patito feo de los mapas de Battlefield 4 de acuerdo ya ven particularmente no no tengo nada ni a favor ni en contra de este mapa pero simplemente siempre me ha dado la sensación que nunca ha sido del agrado popular por así decirlo de acuerdo me han dado un arma pero no sé cuál me han dado un arma pero no me he fijado en cuál objetivo actual tenemos que centrar un selección este es el objetivo actual uff amigo pepinaco si vale yo sé que hay un francotirador tío pero es que si no puedo taparme es que no podía hacer nada vale hombre gracias soy médico puedo ayudar vamos a ver el mismo sitio pero esta vez voy a observar la distancia a ver si está la lanza pepinacos ahí está la lanza pepinacos no sé si se lo han cargado no ahí está ahí sigue el tío aprovecho para intentar dispararme otro ala uff lo santo vale déjame probar una cosita déjame probar una cosita un momentito ¿qué pasaría si me cojo esto y me voy exactamente donde quiero ir que es a la cabeza del edificio que pasaría si me quedo aquí un momentito ya que no saldría nadie no sé como si lo viera como si lo viera este es los míos este no tenemos el control del objetivo delta pepinaco pepinaco hay un antiaéreo enemigo al esta de tu ubicación un antiaéreo vale ¿qué? ¿qué queréis que haga yo con un antiaéreo? estornudarle a ver si le contamino un virus o algo se vea que había alguien escondido ahí detrás uy que chungo uy que chungo se lo han dado se lo han dado se va a caer se va a ir al carajo esto ha sido muy rápido bueno más que rápido ha sido fulminante es una partida bastante rápida hombre sí que es cierto que no me he metido al principio de todo pero pero ha sido fulminante ha sido fulminante bueno sí fulminante más que nada porque me han fulminado a mí varias veces pero en fin es lo que tiene el valor en fin lo reconozco no he tenido demasiada suerte en esta partida aunque sí he ganado pero ya veréis que la puntuación que he tenido es es bastante bastante triste mira 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 uy hombre que me han dado frac B26 bueno radio faro vale perfecto muy bien asalto galón conquista vale perfecto muy bien bueno pues esto es lo que da de si esto es lo que da de si este mapa downbreaker se llama en versión original amanecer en español y este ha sido el último mapa de la edición normal de Battlefield 4 los siguientes mapas ya serán de de la edición premium gracias por ver el vídeo likes, retweets y esas cosas que tanto gustan y que nunca se agradece lo suficiente nos vemos otro rato hasta ahora acá Gracias.